¿Ya? Sí. El estreno será como si fuera el ensayo general. Solo necesitamos pasar la obra entera una vez para aclarar todo el tema de sardinas y puertas. El tema es no parar nunca. Pam, pam, pam. Pam. Entrar. Pam. Hablar. Pam. Salir. Y todo irá como una seda. ¿Y Don Paco? ¿Dónde está Don Paco? ¡Aitel! ¡Don Paco! ¡Aitel! ¡Mira si Don Paco se achuca a ver! ¡Sube! No, yo no creo que lo haya hecho. Es un ensayo, no. ¿Lo haría? ¿Qué? No, no lo haría. Es un ensayo, no. ¿Que haría qué? ¡Ah! ¡Que se vista el suplente! ¡Toni! ¡De Don Paco! ¡Haz ese Don Paco! ¡Maite! ¡Llama a la policía! Pero tú ya habías trabajado con él. Sí, lo siento chicos, quería darle una oportunidad, su última oportunidad. ¡Ay! Nena, no llores que no ha sido tu culpa. No, no, si no estoy llorando, es que se me ha metido algo de mentira. ¡Ay pobre hombre, acabar así! ¿Y ahora de quién habláis? Da igual mona, ya sabemos que no estres en un burro. No, haces que llegue a hablar de Don Paco. ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Se ha estado ahí todo el rato! ¡Don Paco pensábamos que estaba... Ya me entiende que estaba... ¡Oh! ¿No? ¡Que no estaba! Pero se puede saber dónde estaba usted, Don Paco. Estaba echando una cabezadita en el fondo de la sala. ¿Qué se celebra? No encuentro su ropa y he mirado en todas partes. En el camerino, en el almacén, tengo la certeza de... Cerveza, ¿tienes de pinzas? ¡Claro hombre! ¡Totendo! ¡No, no, no! ¡Toni! ¡Lárgate! Encarga otro traje de ladrón para ti. Dos. Uno para ti y uno para ti. Hay que estar prevenidos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo había pensado ensayar un poco. A ver, a ver, a ver... No, no. Yo paso, gracias. ¿Qué paso? Sí, de bebé. Hombre, yo creo, creo, ¿eh? Que si vosotros no queréis ir haciéndolo bien. Pero deberíamos ensayar. ¡Ensayar! Muy bien dicho, Don Paco. Le quedan veinte páginas para salir a escena. Veinte páginas. ¡Continuamos! Lola está en su cocina preparando sardinas compulsivamente. Kine y Tiffany entran ajetadamente en el dormitorio. Miguel y Marta esperan impacientemente detrás de la puerta. Y nuestro presente desesperadamente se convierte en pasado. Hacen buena pareja, ¿verdad? ¿Quién es? ¡Qué ídola! ¡Qué ídola! ¡Qué ídola! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿No lo sabías? No. No soy Dios. Solo soy Jesús. Perdón. ¿Pasa algo? Evidentemente. Sí. Aunque le cuesta mucho creerlo. Ni la puerta puedes abrir. Ok. Vale. Bien. Gracias. Vamos.